También han implementado acciones para resguardar a los profesionales quienes prácticamente se encuentran en la primera línea de atención a pacientes y es por ello que también se busca invertir en protección para ellos. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social evalúan la compra de equipo de protección personal para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta ante la emergencia del COVID-19. Según consta en el portal electrónico Guatecompras, la cartera analiza 11 ofertas que fueron recibidas el pasado 25 de septiembre. Sin embargo, solo dos empresas ofrecen los ocho tipos de insumos requeridos por las autoridades. Una de ellas ofertó 51 millones 200 mil quetzales, mientras que la segunda ofertó 48 millones 800 mil. A través del departamento central buscan adquirir 400 mil batas quirúrgicas, 400 mil gorros descartables, 8 mil cajas de guantes con 100 unidades cada una, además de 400 mil mascarillas con filtro N95. También las autoridades de salud buscan comprar 400 mil trajes de bioseguridad e igual cantidad de pares de zapatones. Los equipos de protección personal serán distribuidos en las diferentes áreas de salud y hospitales para que los profesionales de la medicina continúen con la atención a pacientes positivos al nuevo coronavirus.